Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo otro tutorial de maquillaje que como pudieron ver en el título es lo que yo considero el maquillaje que le queda bien a todo el mundo y si no es a todo el mundo, al 90% de las personas que se maquillan o que quieren maquillarse. Vamos a empezar el video. Gracias por ver 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 el video. Así que si les gustó este video, díganme en los comentarios o déjenme un me gusta o bueno, ya saben todo lo que se hace con un video y no se los voy a repetir. Simplemente, como les digo siempre, hagan lo que crean conveniente con este video. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, aquí, para que vayan y me sigan. Si intentan este maquillaje me etiquetan en mi Instagram. Pues sí, eso ha sido todo por ver el video. Pues sí, eso ha sido todo por este video. Nos vemos luego. Adiós.